Música Dejé mi tierra cantona por conocer otros pagos Voy andando los caminos pero mi alma está en Santiago Música Desde entonces vivo solo por las calles de la vida Callada sombra que pasa, guitarras en la herida Música Guitarras en la herida, mati amargo mal llevado Tu llanto dentro del pecho me andas llorando, llorando Cuando yo perdí la vuelta no sé ni cómo ni cuándo Tierra madre de contarte lo mucho que te han llorado Música Un bailar de chacareras Un bailar de chacareras bajo este cielo estrellado Donde comulgan los bombos con los vientos y el sanchayo Y a dormir bajo la noche, lloré en la espuma del río En la sala de unos chacos pa' no morirse de frío Cuando yo pegué la vuelta no sé ni cómo ni cuándo Tierra madre de contarte lo mucho que te han llorado Música